Andante de aquí No hay nada más que decir Después de la noche que me fui Lapias de miel Ojos de papel No doy cuenta de lo que me perdí Confundido, sorprendido Ni siquiera son rico Soñando pesadillas No hay nada más que decir Porque este pibe lo merece a ti Solo me quedan los recuerdos No hay nada más que decir No hay nada más que decir Nada para repetir Nada para sentir Todo cuesta Preguntas sin respuestas Todo para vivir Animado, apagado Constantemente atrasado Ni siquiera alegrado No hay nada más que decir No hay nada más que decir Porque este pibe lo merece a ti Solo me quedan los recuerdos No hay nada más que decir Gracias por ver el video.